¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de esta comunidad? Le hemos estado dando seguimiento al tema de Venezuela y hacemos contacto, por supuesto, con nuestro querido Christian Nader, quien se encuentra precisamente en aquella nación sudamericana. Mi querido Christian, te saludo con muchísimo gusto, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Gracias por invitarme. Un placer estar con todos ustedes. Oye, pues molestándote, por supuesto, uno, para que nos platiques cómo están las cosas ahorita ya en Venezuela y cómo ha sido todo este proceso en donde nos hemos topado con una cantidad de noticias falsas impresionante, particularmente en las redes sociales. Con encuestas que no cuadran, simplemente en los números, encuestas sobre todo lanzadas por la señora María Corina Machado, principalmente las presiones por parte de Elon Musk a través de su cuenta de X, dueño de X en realidad, e incluso la participación de un preempresario como Ricardo Salinas Pliego desde México con Javier Alatorre lanzando datos y cifras en relación precisamente a la democracia venezolana. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas, querido Christian, y qué pasa ahorita? Bueno, el día de ayer, más o menos, un poco más tarde, alrededor de las once de la noche, se anunciaron los resultados de la elección que se celebró ayer, que justamente confirmó la victoria de Nicolás Maduro Moros como futuro presidente de Venezuela, aunque por supuesto es un proceso de reelección, actualmente lo es, para el periodo dos mil veinticinco, dos mil treinta y uno. Para que no lo sepa, Nicolás Maduro es el heredero de Hugo Chávez Frías, quien estuvo en el poder desde comienzos del siglo veintiuno, hasta la fecha de su muerte. Y bueno, obviamente, previo al proceso electoral, durante y por supuesto posteriormente, en este momento, hay un guión que ya se ve anunciado, todavía no lo sabemos hasta qué grado están dispuestos a llegar. Hay que entender también que Venezuela es fundamental en múltiples aspectos para Estados Unidos, estratégicamente, energéticamente, etcétera, etcétera, porque Venezuela puede servir de hecho de parangón para que se replique la experiencia venezolana en otros contextos en América Latina. Entonces, como ha sido desde la historia reciente, moderna de Venezuela, contemporánea, recordemos en dos mil dos, el intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, posteriormente, ya en la década anterior, todas las agresiones por parte de las llamadas guarimbas, los bloqueos que realizaban acciones en las calles brutales en contra de población venezolana. Y bueno, al parecer estamos comenzando a vivir una repetición, aunque todavía no pasan a la fase más violenta, esperemos que no sea así. También el gobierno venezolano conoce, tiene una amplia experiencia en las acciones por parte de estos grupos. Y lamentablemente, obviamente, ellos reciben el visto bueno de Washington, no solamente de Washington, sino también de múltiples países de nuestro continente. En su mayoría, regímenes títeres son muy cercanos y subordinados a Estados Unidos. Y bueno, lo que ha ocurrido en Venezuela es una historia larga también, es la primera vez, y no nada más ha ocurrido, por supuesto, en suelo venezolano. Este punto que bien lo señalas, unas elecciones en donde ya desde días antes se trató de una u otra manera de crear un mensaje de que había inestabilidad, de que no se permitiría el voto, de que no se permitían, por ejemplo, observadores, caso concreto con los intentos fallidos de Fox y su pandilla de llegar en un avión, el caso de Marco Cortés posteriormente. ¿Cómo va dando todo esto con base en lo que bien lo señalas, en torno precisamente a esta narrativa que está perfectamente escrita y en donde, a final de cuentas, como bien dices, el petróleo venezolano juega un papel determinante? De acuerdo a Vicente Fox y otros personajes momificados de la política latinoamericana, no se permitían observadores, pero ¡oh sorpresa! Hay más de mil observadores en esto, bueno, algunos ya se fueron, pero la mayoría sigue aquí, más de mil observadores extranjeros procedentes de 107 países, de los cinco continentes, observando precisamente un proceso electoral que, de hecho, vaya, es sui generis porque es, digamos, mixto. Es un voto electrónico, pero también se puede dar un voto, se pueden imprimir los resultados, o sea, se conserva tanto el papel como el formato digital. Y eso, de hecho, además de todos los procesos de auditoría y revisión del voto, casi casi que esté en extremo blindado. Por ende, es muy difícil de tergiversar o de manipular el proceso electoral. De hecho, tan lo saben que justamente lo que intentan hacer antes de que se cumpla, por ejemplo, un plazo de 48 horas, pasar las elecciones, es tratar de publicar otros resultados. Por eso Corina Machado sale que los va a sacar. Sí, el punto es que si lo hace, ¿de dónde obtuvo eso? Ese es el primer lugar. Esos documentos, solo los testinformación, solo la tiene el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que para el caso, digamos, para entenderlo, si estamos en México, sería como el INE o el IFE previamente. Exactamente, al mismo ser el organismo que se encarga de velar por los procesos electorales en Venezuela, que de hecho son un poco diferentes en el contexto venezolano, porque a diferencia del caso mexicano, en Venezuela, además de ser un organismo, también es un poder. En Venezuela hay cinco poderes, no hay tres poderes como a la usanza de la mayoría de las repúblicas liberales del mundo, que son el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Aquí además está el poder popular y también está el poder electoral, que es un organismo autónomo o más bien un poder autónomo que no responde ni al legislativo, ni al judicial, ni por supuesto al ejecutivo. Trabaja de manera independiente. Entonces, lo que intentan hacer esto es adelantarse a Nicolás Maduro, cuando más bien adelantarse al CNE, que liberen todos los resultados y tratar de contrarrestar, ¿cómo llamarlo? de perder realmente todas las acciones que se han cometido a favor de la democracia, que es un proceso además extremadamente complejo. Venezuela no es una geografía fácil, o sea, hay escenas de, por ejemplo, que están llevando las máquinas de votar a contextos, por ejemplo, al oriente venezolano, a la zona de Amazonas, a la zona del Orinoco, que incluso la vida de la gente que coloca esta estructura de votación está en riesgo. Entonces, a eso, pues estos están enfrentando a un proceso también de, ¿cómo llamarlo? de no nada más para tergiversar y demonizar las acciones del gobierno venezolano, sino también vaya a colocar en un segundo plano y segregar las acciones populares para que este proceso se realice, porque lo realizan ciudadanos venezolanos elegidos para realizar estas labores, ¿no? Entonces, lamentablemente, no solamente se demoniza al gobierno, sino también se atenta contra los derechos, las obligaciones y el trabajo de todo un pueblo. Ahorita este punto que mencionas, Cristian, que es muy importante porque esta desinformación que ha llegado dice que el CNE está en manos del oficialismo, pero como tú bien señalas, actúa de manera independiente, de manera autónoma. Sí, sí, digo, esa es una de las cantaletas, ¿no? Hay muchas otras y dependiendo del momento y dependiendo del proceso la van a replicar. Hay que entender que las acciones en contra del gobierno venezolano tienen distintas trincheras. Una, por supuesto, es la oposición en suelo venezolano, que de hecho es bastante marginal, no tiene tanto peso político, bueno, no político, tal vez no, pero en cuanto a al poder que pueden tener en las calles, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre le van a apostar a la violencia y a la violencia más desmedida para tratar de contrarrestar una mayoría. El poder mediático que sigue siendo emblemático, sin duda alguna, ¿no? Más que nada en el exterior porque están vinculados con las otras oligarquías nacionales de distintos países, en suelo chileno, en suelo colombiano, en suelo estadounidense, ni se diga que es donde se opera realmente todo. Y en menor grado el poder, ¿cómo llamarlo? De una manera, político. Sí, por supuesto, tienen poder político al grado que el resultado de las elecciones no fue tan holgado, es un resultado mucho más cerrado a otros. De hecho, solo hay una diferencia cuando mucho de 7%, aunque todavía no se libera en la totalidad de los, bueno, el resultado final, pero bueno, todo sila más o menos en eso, en un 7%. Lo cual quiere decir que no están tan alejados del poder, pero vaya, no tienen esa popularidad que tiene también el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Además, también hay que mostrar una cosa, ¿hubo un ausentismo? Sí, hubo un ausentismo, eso es importante también porque también marca una elección, una indecisión también. Sin embargo, a fin de cuentas, la mayoría del pueblo venezolano votó y ese pueblo sigue siendo bolivariano y chavista. El problema es que jamás se va a respetar a su opinión. Pase lo que pase en Venezuela, jamás se ha buscado respetar la decisión de un gobierno que paulatinamente se ha alejado de la subordinación estadounidense, a este grado que obviamente ya no tienen relaciones y que todo lo que hace Washington en contra de Venezuela es justamente eso, tratar de destabilizar Venezuela. Y algo muy importante es el momento que vive de hecho el pueblo venezolano y el gobierno. ¿Por qué? Porque después de la década anterior de vivir un proceso constante de estrangulamiento económico que la economía venezolana se vio sumamente afectada, además también una guerra inflacionaria que prácticamente colocó al Bolívar por los suelos en una inflación que si no me equivoco llegó hasta el 500 mil por ciento, una cosa así delinante. Paulatinamente con la reestructuración económica en Venezuela la economía fue mejorando al grado que la inflación en este momento en Venezuela es el nivel de inflación el mejor de los últimos 50 años y la economía está en un crecimiento de más del 4 por ciento y se augura que para el siguiente año, para 2025, llegue un 8 por ciento. por eso les es tan apremiante justamente este nuevo proceso de injerencia para tratar de aplastar el revitalizamiento de la economía venezolana, pero también por lo que se avecina entre Venezuela y otros contextos a nivel internacional en los próximos meses o años. ¿A qué me refiero? La pertenencia ya oficialmente de Venezuela a bloques como los BRICS, lo cual está aterrando desmedidamente Estados Unidos, no solamente por Venezuela, sino porque otros países latinoamericanos incluyendo Cuba podría sumarse ese proyecto económico, político, cultural que es justamente los BRICS. Este factor como bien señalas de los BRICS que empieza a marcar un derrotero en esta elección y sobre todo escuchando la palabrería del propio Millet y de todos ellos que acusan a este Nicolás Maduro de dictador, de empobrecer a Venezuela, pero que a final de cuentas se ha lidiado con casi mil sanciones económicas. Sí, ha sido una maquinaria de sanciones en todos los aspectos. De hecho, a ver, por ejemplo, por citar un caso, hace más o menos 10 años, gran parte, tal vez un poco más, 15 años, gran parte de todo lo que se consumía en Venezuela, de los sectores estratégicos, alimentación, por ejemplo, muchísimos productos eran importados. ¿Por qué? Porque durante décadas, un siglo casi, Venezuela dependía totalmente del petróleo. O sea, toda la economía venezolana estaba volcada hacia el petróleo y la petroquímica, controlado, por supuesto, por una oligarquía nacional. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando digo Chávez Frías? En primer lugar, se empieza a contemplar que sí, el petróleo es para Venezuela, por eso de alguna manera una bendición, pero también es un talón de Aquiles importante, porque si afectan el petróleo venezolano, van a afectar toda la economía venezolana. ¿Y qué ocurre ya en el periodo de Nicolás Maduro Moros? Ese talón de Aquiles se ve afectado, Venezuela no puede exportar su petróleo y al mismo tiempo este bloqueo económico permite que nada entre a Venezuela. El gran problema es que la industria no está diversificada y no pueden producir sus alimentos, piezas de ingeniería para, no sé, para el metro, para aeronáutica, para las fábricas, etcétera. Entonces Venezuela empieza un proceso de decaimiento económico. Sin embargo, paulatinamente se empieza a revitalizar con la ayuda incluso de países que otrora eran totalmente desconocidos mercados desconocidos llámese Irán, llámese Rusia, llámese China y empiezan a empoderar su economía y a diversificarla al grado que en poco tiempo en menos de una década todos los alimentos que se consumen en Venezuela son producidos en Venezuela y por primera vez en la historia aunque de manera muy lenta pero segura los alimentos todo se produce en Venezuela y no hay insuficiencia alimentaria ya a pesar de lo que intentaba Washington que era eso un estrangulamiento económico para provocar un levantamiento bueno tenemos casos muy parecidos llámese Cuba llámese Irán llámese Siria lo mismo que ha hecho estas medidas ilegales genocidas además Estados Unidos entonces por primera vez en la historia Venezuela produce todos sus alimentos y no depende de la importación aunque todavía el renacimiento económico venezolano es muy lento y eso es justamente lo que quiere aprovechar Estados Unidos en este momento tratar de frenarlo y si es posible esto que provoque un descontento social sin embargo hay que entender una cosa Venezuela lamentablemente ya están muy bien ya tienen bastante experiencia en esto tú mencionabas más de mil sanciones económicas que muchas de ellas lograron evadirlas y además sumado a otros procesos de esta guerra híbrida también conocen cómo contrarrestarlo sin embargo también hay que entender que siempre hay factores nuevos en cuanto a logística y tecnología y es una amenaza por supuesto para la seguridad del pueblo venezolano que por supuesto la mayoría del pueblo venezolano es pacífico no quiere que ocurran volver al escenario de las guarimbas de hace una década donde había seres humanos siendo quemados vidos por el simple hecho de parecer chavistas claro oye ¿cuál es el papel hasta el momento de las fuerzas armadas creo Cristian? hasta el momento el papel de las fuerzas armadas por lo que sabemos públicamente ha sido simplemente de salvaguardar el proceso electoral ellos no intervienen a menos que se dé la orden de intervenir no ha habido intervención de las fuerzas armadas policiales en los pocos conatos de bronca que hubo en diversos escenarios en el país se escuchaba algo que había ocurrido en el estado Zulia Zulia está en Maracaibo creo que otro hecho aislado también en Anzuategui y más allá de eso no sé absolutamente nada aunque hay que mencionar también que fuera como tal del escenario de los centros de votación es que iba a decir casillas pero como tal no son casillas son como unas máquinas que parecen cajeros automáticos así es como vota la gente más allá de eso hubo intentos de sabotaje y de hecho uno muy serio no recuerdo en qué estado no recuerdo en qué estado pero se intentó tumbar una central eléctrica y si lo hubieran hecho hubieran desconectado de la luz eléctrica aproximadamente a seis estados de Venezuela durante varias semanas por ende en esos estados no se hubieran llevado a cabo las elecciones o se hubieran pospuesto y esto precisamente va en unísono a la letania que están soltando desde Washington que hace unas horas Camala todavía el día de ayer de hecho Camala Harris en un tono medio apesadumbrado en Twitter mencionó que se va a respetar el resultado en Venezuela pero que no estaban conformes con la democracia y horas después el asesino de masas Anthony Blinken secretario de estado salió nuevamente que están muy preocupados ya sabes el guión es que este es un guión tal vez para mucha gente le suena nuevo pero este es un refrito que hemos estado viendo prácticamente desde bueno para la larga duración de la historia latinoamericana más de un siglo pero concretamente en esta fase pues prácticamente con el segundo plan Cóndor desde el ascenso de Hugo Chávez Frías y en contra de otros gobiernos el gobierno de Ecuador de Rafael Correa por ejemplo el gobierno de Evo Morales de hecho en dos ocasiones el gobierno de Lula que le hacen un golpe de estrés y curiosamente Lula es muy ambivalente en su actitud a favor de Venezuela y de Boric ni se diga entonces la experiencia las conocemos no solamente en Venezuela sino también en otros contextos y lamentablemente volvemos a lo mismo lamentablemente también en momentos como este lo que le apuestan es a la violencia desmedida justamente para colocarlos en Washington como héroes a favor de la democracia cuando son todo lo contrario terroristas y agitadores me creo Cristian quien es María Corina Machado me refiero se ha dado a conocer información de que si está vinculada a la red Atlas Network que si es una persona que lejos de esta campaña que ha utilizado de la paz vestirse de blanco y demás dista mucho de todo ello quien es esta mujer a quien mucha gente incluso compara con Milley en realidad si muchos la catalogan como la versión femenina de Milley tal cual María Corina Machado es de los llamados como llamarlos cifrinos de las altas esferas de poder en Venezuela de los llamados apellidos que habitan en las grandes metrópolis en las grandes metrópolis venezolanas parte de la vieja guardia de las familias de amplio raigambre y baja estofa también por mencionarlo de una manera esta mujer controlan vaya muchos de ellos se van en el exilio a partir de 2002 cuando viene el golpe fallido en contra de Hugo Chávez Frías muchos se ubican en Miami otros paulatinamente van regresando es interesante porque también hay varias facciones de la oposición que paulatinamente han logrado llegar a acuerdos con el gobierno y de hecho tampoco buscan la violencia porque la violencia siempre va a desembocar en pérdidas económicas y dado que la economía de estas élites es lo único que les importa a fin de cuentas tratan de acordar llegar a algunos acuerdos con el gobierno no así este personaje este personaje obviamente es parte de la estructura de poder y servicio de inteligencia estadounidense es un personaje extremadamente nefasto tal cual es la titiritera de Leopoldo Gómez que realmente es un personaje vaya es la versión de Joe Biden en suelo venezolano es un personaje también detestable pero que en este momento debido a su edad ella es un personaje que simplemente es un mono operado por Corina y bueno a fin de cuentas es eso es una réplica de personajes como Milley como Nayib Bukele bueno creo que la lista de esperpentos a nivel latinoamericano puede seguir pero son personajes nefastos y un personaje sumamente violento tiene la retórica muy parecida a la retórica de Javier Milley como lo mencionas entonces lamentablemente eso se tiene que enfrentar el gobierno venezolano y atentos de hecho hizo una declaración corina que decía que si ella llega al poder que ella ya se asumió como presidenta perdón bueno no presidenta su candidato pero como líder de eso que si llegan al poder van a trasladar su gobierno por ejemplo de Jerusalén van a inaugurar de Tel Aviv a Jerusalén obviamente también para ganarse el visto bueno por parte del sionismo siempre le apuestan a eso lo que intentan es buscar influencias de fuerzas paramilitares y por supuesto los sionistas se pintan solo para ello además de los estadounidenses finalmente creo cristian cuál es tu opinión como experto de Nicolás Maduro Nicolás Maduro es un personaje que era ideal de hecho para llegar al poder en suelo venezolano después de la muerte de Hugo Chávez fue un personaje cercano totalmente desde sus inicios de Chávez en el gobierno fue su mano derecha fue canciller de hecho también y desde que desde el momento que se anuncia en el momento de Hugo Chávez era uno de los candidatos potenciales a sucederlo también vicepresidente entre ellos creo que había tres bueno dos por lo menos creo que uno era Nicolás Maduro Moros y otro era Diosdado Cabello y de hecho yo pensaba en un primer momento que era Diosdado Cabello que no iba a sucederlo un personal militar también muy cercano a Hugo Chávez y que hasta el momento cuenta con una amplia popularidad en Venezuela sin embargo Nicolás Maduro por la cercanía de Chávez porque prácticamente Nicolás Maduro estuvo en todas las campañas internacionales con Chávez todos los viajes que hacía conoce perfectamente la estructura de poder de Venezuela donde están los enemigos de Venezuela etcétera entonces yo creo que es un personaje fundamental un personaje que también procede de un origen humilde él de hecho desde clase obrera llegó a ser incluso chofer también entonces paulatinamente en este proyecto chavista que es lo que justamente odian los opositores y además también las oligarquías en otras partes del continente el chavismo realmente por eso lo detestan porque aglomeró afrodescendientes a mestizos a blancos pobres a todas las clases olvidadas de Venezuela los aglomeró en un polo que es el llamado polo patriótico del que forma parte el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde que llega al poder Hugo Chávez no han podido sacarlos del poder porque son a fin de cuentas del pueblo el pueblo constantemente se va a autoapoyar constantemente y van a seguir en el poder porque son la amplia mayoría de la población venezolana claro lo que intenta hacer Washington sabiendo que el mismo gobierno representa a ese pueblo es tratar de estrangular económicamente para provocar el descontento y que le den la espalda a su gobierno sin embargo se mantienen avantes y tienen que recurrir a artimañas de la mayor violencia posible para culminar en lo que esperemos no se logre creo que en este momento en Caracas las cosas se calmaron un poco hace rato estaban extremadamente tensas muy muy tensas a grados que no voy a compartir por aquí porque estratégicamente también podría ser un error hacerlo pero tiempos difíciles y creo que lo fundamental es conocer otras narrativas que pues tratar de contrarrestar esa versión bueno ni siquiera es una versión esa ficción que tergiversa todo lo que ocurre en Venezuela en el exterior y esas medias verdades y mentiras que por supuesto en Washington se pintan solos para generarlas mi querido Cristian Nader yo como siempre de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad oye no no gracias por la invitación y me encanta tu camisa será porque es similar a la tuya gracias querido Cristian un abrazo muchas gracias